Me llamo Gabriela Soledad Schenholz, tengo 19 años, curso el sexto año de Maestra Mayor de Obra de la Escuela Técnica EPET Nº 3 Polonia de Obera, ubicada a 95 kilómetros de la capital de la provincia. La escuela cuenta con una matrícula de 800 alumnos y 140 docentes. Nos encontramos en la Municipalidad de la Ciudad de Obera, en la Secretaría de Desarrollo Urbano, para hablar con el arquitecto Juan Carlos Balsari, que nos comentará sobre el estado en que se encuentran las obras de agua potable financiadas por Elenosa. Sí, en realidad las obras fueron encaradas dentro del marco del programa Más Cerca, Más Municipio, Más País, encarado por la Presidencia de la Nación. Tenemos cuatro obras de saneamiento de agua potable en cuatro barrios de la ciudad. Uno es Villasbea, el otro es Villamarto, Barrio Esperanza y el Barrio Aeroclub. La cantidad de beneficiarios que tenemos en esas cuatro son aproximadamente 380 familias, lo que significarían más o menos 1.800 personas que están teniendo acceso al agua potable. Bueno, yo soy Yanni Piva y tengo a cargo la realización de los pozos perforados, el tanque elevado, casilla de declaración, cerco perimetral, tendido de red y canillas en los barrios. Estamos en un buen porcentaje de avance de obra, contratamos gente de acá de los barrios, más o menos en un 70% y estamos a punto de finalizarlas. En este hermoso día estamos recorriendo el Barrio Aeroclub, uno en los cuales está trabajando Lenosa. Vamos a recorrer el lugar y a conversar con los vecinos que nos comentarán qué significa para ellos contar con este elemento vital. Daniel, antes, ¿cómo trasladaban el agua? Antes traímos de una vertiente, que era un kilómetro acá allá abajo, íbamos a buscar para usar, para ocupar. ¿Y ahora? Y ahora trae el camión municipal, nos trae una vez por semana en el barrio. Ahí utilizamos lo que él trae, cuando nos falta nos vamos a buscar a través de la vertiente. Estamos acá con una vecina del barrio, con Victoria. Cuando la obra llegue a su paso final, ¿piensa que va a traer un beneficio para las familias? Va a traer un beneficio porque a nosotros no hace falta mucho el agua, y el agua potable es sana, hay una agua que es sana y limpia para nosotros, o cómo utilizar el agua para tomar, para cocinar, para todo. ¿Qué mensaje y qué reflexión nos puede dejar a las personas? Bueno, es un privilegio nosotros tener el agua potable, y hay mucha gente que tienen el agua y derrochan mucho, no cuidan el agua. Victoria, muchas gracias por lo que ha compartido con nosotros. Gracias a ustedes por venir. Recorriendo los barrios más lejanos de mi ciudad, Obera, pude observar que a la mayoría le falta agua potable. Mi familia también pasó por esta misma situación, lo que me lleva a reflexionar sobre la importancia de la misma en nuestras vidas, y sobre todo para prevenir ciertas enfermedades. Hay avances de mejoras en las obras, aunque falte poco por suerte para terminarlas. Mi objetivo primordial es lograr que se tome conciencia del cuidado del agua potable, del valor que tiene para todo ser vivo y que somos privilegiados de tenerla.